Música ¿Qué tal queridos hermanos, amigos? Bienvenidos a Hablo o me Callo Estaba trabajando acá Y no lo van a poder creer porque A veces suceden cosas que uno nunca tenía imaginado Y iba a suceder a último momento Este programa va a ser transmitido en YouTube después Porque por alguna razón no estamos teniendo la señal Que normalmente teníamos que tener Y esto es así Saben, hoy quiero hablar de algo Que tiene que ver con lo que me pasó Hace unos días Inclusive ahora van a sacar una nota mía En una de las revistas que se va para Expolit Van a hacer una nota de cinco páginas Y me preguntan a veces por qué no voy Y la verdad es que no tengo mucho tiempo para ir a Expolit Pero me gustaría Realmente creo que es un buen medio De otro canal de información para mucha gente En la nota que me hicieron Me preguntaron cuatro cosas Una de ellas y una de las anoté acá Las tengo anoté aquí Dice ¿Qué querés lograr con este programa? La segunda nota dice ¿Te preocupa lo que digan los demás? Porque el programa es un poco directo Para algunas personas Entonces es como que Creo que la persona La pregunta que viene ahora Esclarece todo otra vez ¿No? Porque dice ¿No te parece fuerte tu hablar? Y la cuarta ¿Cuál es el mensaje final? De Hablo o me callo Y la verdad es que quiero Empezar por Espera que le voy a poner aquí Quiero empezar por Por explicar por qué le puse Hablo o me callo Hablo o me callo Es un programa Donde uno puede Yo personalmente Puedo expresar lo que siento De las cosas que veo Y que no mucha gente Se atreve a hablar Pareciera ser como que Hay que tener cuidado De muchas cosas Para que la gente No se ofenda Para que la gente No piense mal de uno Y la verdad es que Yo creo que Sobre la Biblia Ya no hay más nada que escribir Está todo escrito Y cuando uno Vive En consecuencia De este libro Entonces Cambia la vida Cambia sus principios Cambia los valores Cambia la forma De hacer negocios Cambia la forma De compartir El tiempo con la gente De darle valor El tiempo a la gente De respetar a la gente Si hay algo Que hace claro Todo esto Es que Jesús En su forma De explicar las cosas De mostrar las cosas Y de De mostrar su testimonio Jesús le cambia la vida A mucha gente Cuando la gente Tiene ganas De tener oído para oír ¿No? No todo el mundo Está así Yo sí Yo sí Lo hice hace 35 años Me va bien Las cosas Me van muy bien Y esto es lo que quiero Compartir con la gente Yo le puse Hablo o me callo Donde No se canta Se habla Donde el programa Se basa en pensamientos En actitudes En criterios Para mostrar Como uno vive Que es lo que piensa El concepto de vida Que uno ha tomado Vivir ¿No? Y yo le puse Hablo o me callo Porque creo que es tiempo De hablar Creo que es tiempo De hablar las cosas Que no habla mucho A gente Que algunos tienen miedo De hablar Que otros Piensan que si no hablen La boca Al no ofender a la gente La gente va a estar contenta Y va a estar todo bien Y la realidad es que no es así La realidad es que A veces la gente se ofende Por nada Y A veces se ofende Cuando la ofendes Entonces sí se ofenden Pero cuando le hablan Las cosas realmente Como son Gracias por lo que Ya han empezado a escribir Este Cuando uno habla Las cosas como son Pues realmente No importa si la gente Se ofende Porque las cosas son así Este fin de semana Yo estuve en Gisperia Estuve en la iglesia De un pastor Que es amigo mío Y Vino más gente De lo que esperábamos Y yo creo que en el fondo La gente viene Con la expectativa De ver a Rabito cantar Después pasa el tiempo Se da cuenta Que Rabito No solamente canta Sino que piensa Porque voy y canto Canto las canciones Hago el concierto Que la gente está esperando Pero al final Me pongo a hablar De lo que creo Que hay que hablar Y empiezo a hablar De la Biblia Como creo que hoy Hace falta Ustedes vieron Nosotros los que vivimos Acá en Estados Unidos Vieron de qué manera Se están dando las cosas De todo lo que sale Por televisión Lo que se escucha Por radio Los comentarios De la gente Hay programas De radios americanas Que solamente hablan Y hablan Y hablan Y hablan Este Hablan de lo que está pasando Hablan dando su opinión Hablan dando Su criterio De cómo solucionar las cosas ¿Por qué? Porque son personas Que viven en esta sociedad Porque son personas Que están preocupadas Con lo que les pasa En esta sociedad Son personas Que están metidas En la sociedad Son las personas Que votan Para que después Los demás Disfruten O sufran Depende del voto Y son personas Que están preocupadas Con lo que pasa Entonces Mi idea es Que en la colonia latina Una persona Que le creció a Dios También hable También dé su opinión Porque yo escucho A esta gente Hablando Y dando opiniones Y la verdad Es que veo Que Hay mucha gente Que le gusta pensar Hay mucha gente Que le gusta No moverse Por emociones Sino que Quieren lograr Algo en el futuro Y la única forma Es pensando No motivándose Por cosas Que realmente No tienen sentido Yo veo mucha gente Que está en otro rollo Y por eso le puse Hablo me callo ¿Y qué quiero lograr Yo con este programa? Que la gente piense Yo lo que quiero lograr Es que la gente piense No hay nada mejor Para mí En mi criterio De que la gente piense Que la gente cuando piensa Este Se muestra De otra manera Acción Acciona de otra manera Este Su testimonio Es otro Entonces Cuando la Cuando la gente Se pone a pensar Tenés otra clase De ser humano Delante tuyo Con el cual Podés hacer negocio Con el cual Podés Este Formar familia Porque Todo es cuestión De escuchar Y en base A las personas Que estás Escuchando Yo me acuerdo Cuando Me casé Con ella Hace muchos años Una de las cosas Que me llamó la atención Es cómo pensaba Y la única forma Que tuve De ver cómo pensaba Era cerrando la boca Y escuchándola hablar Entonces algo adentro Hizo clic Conmigo Y después Ella me escuchó Hablar a mí Y algo adentro De ella Hizo clic Entonces La gente Le conviene hablar La gente No tiene que estar Esperando solamente Que Rabito Vaya A cantar La gente Tendría que estar Esperando que Rabito Tenga muchas más cosas Adentro Fuera del canto Y por eso Le puse Hablo o me callo Para que la gente Vea Escuche Entienda Me vea Interactuar En las preguntas Que me hacen Y sepan Cómo pienso Cómo soy yo Adentro Porque en definitiva Nos Nos debería importar Cómo son las personas Adentro No solamente En la sanrisa Que van entre el tiempo Diciendo que soy feliz Mentira Mentira La gente no es feliz Porque se ríe La gente Es feliz por otras cosas Entonces Hablo o me callo Lo que incita Es A que usemos El cerebro Que Dios nos dio Para ver si podemos Llegar a una conclusión mejor Para Luego vivir mejor Entonces Todas las cosas Que no me gustan Las hablo Y las hablo A calzón quitado Porque esto es así La gente está Está esperando Que le hablen así Este fin de semana Me pasó eso La gente Esperaba que yo estuviera Una hora y media Estuve dos horas y media Arriba de un púlpito Que en ese momento Por momento fue un escenario Y después al final Se transformó en el púlpito Que era Porque en la primera parte Canté Y en la segunda Prediqué La Biblia Ustedes tendrían Que haber visto La reacción De la gente Y la gente No se iba Y lo que le llamó La atención A los que estaban Desde el pastor Amigo mío Que me dice Yo no sé Como la gente Se quedó dos horas y media Ahí Le dije Yo sí sé Porque Inclusive se lo dije A la gente Ya van dos horas y media Tengo hambre Me quiero bajar De ahí Me quiero ir a comer Porque yo estoy en ayunas Todo el día Y la gente decía No Es que no Tengo hambre Pero La gente decía que no ¿Saben por qué? Porque la gente Cuando se siente bien No se va del lugar Donde se siente bien No es cierto que es así Te vas rápido No duras dos segundos En un lugar Donde te sentís incómodo Donde te están tomando el pelo Donde te están faltando el respeto Donde no vales nada Para la persona Que está ahí arriba Aunque diga palabras lindas No es cierto que es así Claro que es así O será que me pasa a mí Que cuando veo a una persona Que lo que está hablando No tiene sentido Yo me levanto y me voy No tengo tiempo para perder Y creo que hoy Como están las cosas En el mundo Ninguna persona Tiene ganas de perder tiempo Es que no tiene que trabajar Está acostumbrada A no aburrirse Cambian muchas cosas Hoy la tecnología Nos permite Divertirnos mucho En distintas áreas Otro día hablamos de eso Pero Háblame Callo Trata de mostrar todo esto ¿Para qué? Para que Esencialmente Y la Biblia Dice primero Los de la casa Los que están en la casa De Dios Nos acostumbremos a pensar Para luego actuar Y no hacerlo Por emociones Y después decir Ups Metí la pata Y mucha gente Encima No dice Metí la pata Perdón Metieron la pata Y no dijeron Perdón Y se fueron Y no les importó Hay que pensar Muchachos Entonces Pensando Vas a sacar Una conclusión Diferente Cuando leas La Biblia Te vas a dar cuenta Que después Pensando Lo que vos acabas De leer Tu conclusión En tu mente Va a ser otra Tu convicción Va a ser El Espíritu de Dios Va a decir Adentro tuyo Te das cuenta Lo que acabas De pensar Con lo que yo te dije Ves que te conviene Anda y hacelo La segunda pregunta Es Te preocupa Lo que digan La verdad No No me preocupa Porque hoy en día La gente Habla muchas cosas Y habla de todo Y escucho La mayor parte De las personas Hablar por emociones Entonces Yo no puedo Quedar bien Con los que No tienen ganas De que les Les llamen la atención No puedo quedar bien Con esa gente ¿Por qué? Porque le voy a hacer Ver que están Metiendo la pata Y que no la quieren sacar Y cuando vos Quieres quedar bien Con esa persona Y le están mostrando Su propia realidad Y no quiere largar Su propia realidad Nunca vas a quedar bien Aunque sonrías Todo el tiempo Es más Puedes pasar por tonto Porque te reís Todo el tiempo Diciéndole las cosas Que está haciendo mal Es interesante Razonar ¿Sí? Dice La tercera pregunta Ah Y por eso No me preocupa Lo que digan No me preocupa Lo que digan Y mucha gente Tiene la oportunidad De decir No solo de mí Sino de cualquier persona Y de hecho lo dicen Porque a veces Me meto en internet Para ver Lo que opinan De las cosas Que están pasando Algunas personas Leo los comentarios Para ver cómo Razona la gente Para luego escribir Lo que escriben Algunos escriben Cada estupidez Que da calambre Da vergüenza Algunos escriben Hasta malas palabras Este Con 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 Abreviándolas ¿Sí? Para que Tal vez no reciban Una censura No sé cómo Algunas cosas las permiten La verdad no sé Yo entiendo El libre speech Pero cuando el libre speech Ya pasa A insulto Y a Desubicado No sé si Si abarca hasta ahí También Si no abarca Creo que debería abarcar Porque Eso le permite A cualquiera decir Lo que se da la gana A quien se da la gana Y este Y está bien Pero está mal Porque te acostumbras A faltar el respeto Como algo natural Después eso es una forma De vida Y eso lo vas contagiando Y eso va siendo Un estilo de vida Y después pasan Las generaciones Y eso fue un estilo de vida Que te trajo Mucho dolor de cabeza Por la actitud Y el resultado Que trae ese estilo de vida Te digo Porque yo vengo de ahí ¿No te parece fuerte Tu hablar? Sí 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 Mucha gente está diciendo Cualquier cosa hoy Y lo peor es que Hay un montón de Gente que los escucha Y encima Lo peor de lo peor Algunos dicen Tienes razón Y está diciendo Cualquier barbaridad Solamente Tienes que meterte En internet Y mirar lo que pasa A nuestro alrededor Esencialmente En la iglesia Primero Los de la casa Entonces Cuando yo le pongo Hablo o me callo Es porque hablo De algunas cosas Que la gente No quisiera escuchar Pero ¿Saben qué? Yo no puedo escaparme De lo que me pasó Y acá te voy a caer Con lo que Voy a leerte hoy Ezequiel 33 Me cayó encima Hace muchos años Habla de la talaya De la casa de Dios Que ve venir Lo que viene Y le avisa al pueblo Para que se prepare De lo que viene Entonces Eso no es comercial Para mucha gente Hablando de las realidades Te vas a encontrar Con que la gente Se siente incómoda Porque la gente No quiere Escuchar Que le digan Porque ya lo vieron Que están haciendo Las cosas mal Que no conviene Seguir así Hay otra parte Que te voy a leer Que dice Neemías 1, 5 a 6 Y acá tiene que ver Lo que te estoy diciendo Cuando vos te diste cuenta Lo que está pasando Y le avisas a la gente Y la gente No tiene ganas De cambiar Te metiste en un problema Con esa gente Y la verdad es que A mí me parece Que es fuerte Mi forma de hablar Porque la pregunta es ¿No te parece fuerte Tu hablar? Y yo creo que es necesario Que hablemos Yo no sé si la palabra Es fuerte La palabra es claro Yo creo que la frase es Empezamos a hablar claro Empezamos a decir las cosas Realmente como son O queremos seguir viviendo En una burbuja De está todo bien Cuando está todo mal Creo que si hay alguien Que tiene la autoridad Para decir Es una persona Que le creyó a Dios Y cuidándose De no meter la pata De estar limpio Abrir la boca Y hablar Y no callarse Yo en los últimos 35 años de mi vida Decidí vivir De otra manera Entonces Eso me Me mete a mí En una circunstancia Donde yo tengo que tener cuidado Con muchas de las cosas Que antes no tenía cuidado Que no me daba No me importaba Entonces No tenía cuidado De lo que pasaba Con cosas Mujeres Noche Dinero Bla 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 Este Y eso casi casi Rompe mi casa Porque son valores Fuera De estos valores Biblia Entonces cuando Yo me pongo a vivir esto En los últimos 35 años Veo la diferencia Porque yo me veo Al espejo Veo Veo a la gente La reacción de la gente Escucho lo que dice la gente Y yo digo Pero entonces Yo gané Más de lo que yo pensaba Por seguir a Cristo Yo gané Más de lo que yo creía De lo que yo me di cuenta Porque a veces No me doy cuenta Hasta que la gente Me dice cosas Y me hace ver Lo que sucedió En su vida Con todo mi testimonio Mis canciones Y este Y todo lo que hablo Porque ellos Son resultados De eso Y ellos Hasta que no abren la boca Yo no me entero Y cuando me entero Es cuando veo Que es más amplio El efecto que se ha logrado Por hacer El efecto bueno Que se ha logrado En mucha gente Por hacerle caso A Jesús En lugar de hacerle caso A todas las cosas Que nos rodean Y no hablo de religión Entiéndanme bien No hablo de religión Sino hablo de una relación Que el hombre Debería tener con Dios De otra manera No wiri wiri Estoy cansado De ver a un montón de gente Que son wiri wiri Pero ¿Saben qué? No solo yo estoy cansado Él también se cansó Lo que pasa Es que la gente No está leyendo Que él también se cansa Que él tiene un tiempo De paciencia Pero en su orden Un día se le acabó La paciencia Y te llamó O te permitió Vivir una experiencia Que te mandó a la cama O a un hospital O a vaya sabe dónde O no hace falta A lo mejor Vivir en un hospital A lo mejor te quiebran No te deja más Un centavo en el bolso Hay muchas formas Que Dios tiene Porque los caminos de Dios Son muy diferentes A los míos Pero si Dios Quiere tratar con uno Créeme que trata Y cuando trata Y este Hay que repetir La oración Que te voy a decir Ahora de Neemías Porque si uno trata Si uno es tratado Por Dios De la manera Que Dios trata A los que ama Y a veces Te sacude Abajo Donde te sentás ¿Viste? Como a los nenitos Cuando no hacen caso Algunos padres Otros Ni hacen todo al revés Pero Yo creo Cuando Dios trata Con un pueblo No es Liviano El que conoce Biblia Sabe que En el Antiguo Testamento Muchos murieron Por desobediencia Por desobediencia Por escuchar A los falsos profetas Y falsos maestros Decir cosas Que Dios no había dicho Pero pasaron dos años Y el año 2017 ¿Valdrá la pena Hablar fuerte? Yo creo que sí Vamos por 16 minutos Y quiero entrar En la parte final Porque a lo mejor Voy a tener Más tiempo Para explayarme En cuanto a lo que Yo Yo percibo O persigo De darle De mensaje A la gente Y quiero leerte Lo que dice Ezequiel 33 Del 1 al 9 Lo preparé acá Este Había sigo pensando ¿Por qué? No No hay señal En YouTube Para 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 entrar Ahora o no Y tengo señal acá No sé Es rarísimo Dice Ezequiel 33 Pero vino palabra De Jehová Diciendo Hijo de hombre Habla a los hijos De tu pueblo Y diles Cuando trajere yo Espada sobre la tierra Y el pueblo De la tierra Tomare un hombre De su territorio O sea Gente de los de ellos Y los pusiera por Atalaya El Atalaya era alguien Que estaba allá arriba En un lugar muy alto Construido a propósito Para mirar más lejos Para ver si venían los enemigos Para avisar al pueblo Que se prepare Porque venían los enemigos Y si no No iban a poder defenderse Haten cabo De lo que estoy hablando Porque Esto lo podemos asociar A nuestra vida A nuestra vida cotidiana Hoy Y lo podemos asociar Con mi programa Hablo o me callo Por eso yo no puedo Dejar de hablar Nunca más Y este programa Va a ser siempre Si existe En el futuro Siempre va a ser Para hablar Para pensar Para razonar Masticar lo que está escrito En la palabra Para ver de qué manera Lo ponemos en práctica En nuestra vida Para que no seamos Whiri Whiri Seamos hacedores De lo que Dios nos mandó He visto mucha gente Mintiendo Dentro de las iglesias Terrible He visto mucha gente Confundida Dentro de las iglesias Y una de las preguntas Que me hicieron Terminé diciendo El problema es que La gente ya no lleva La Biblia a la iglesia Entonces no la lleva No la lee Si no la lee En la iglesia ¿Dónde lo va a leer? En su casa ¿La leerá en su casa? Por lo que yo veo No lo lee Ni en la iglesia Ni en la casa Wrong Te equivocaste Esto no es así No fue así Y jamás será así Ese es el evangelio De Jesús Que no cambia nunca Y el que tiene oído Para oír Va y lo hace Los beneficios Yo te puedo hablar De beneficios Porque hace 35 años Que vengo recibiendo beneficios 35 años Que empecé a vivir En las formas de Dios Con los patrones Principios Y estatutos En mi familia Y no te digo Que todo sale bien Pero el 90 y pico por ciento De las cosas Si van bien Y yo he visto La gloria de Dios En mi casa En mi negocio En mi vida Hablo o me callo Tengo que hablar Creo que nos combina Todo que hablemos Y hablemos Sin la religiosidad Que no nos permite Decir ciertas cosas Porque es tiempo De Hablar fuerte De hablar claro De que Te preocupa lo que digan Que no nos preocupen Lo que dicen los demás Si los demás dicen cosas En contra de lo que uno está diciendo Por lo que la Biblia dice Entonces los demás Están en problema No uno Porque uno está diciendo Lo que la Biblia dice Interesante, ¿no? Dice ¿Y qué quiere lograr Con este programa? Y despertar a todos Los que me escuchen O todos los que me aguanten No sé Pero el final es ¿Cuál es tu mensaje final? Y mi mensaje final es este Dice Neemías Y sigo adelante Hijo de hombre Habla a los hijos De tu pueblo Y diles Cuando trajere yo Espada sobre la tierra Y el pueblo de la tierra Tomare un hombre De su territorio Y lo pusiera por la atalaya Y él viene venir La espada sobre la tierra Y tocar la trompeta Y avisare al pueblo En la atalaya Le avisaba a la gente Tocando una trompeta Diciendo Vienen Ahí vienen Prepárense Porque vamos a tener problemas Vamos a sufrir Vamos a morir Si no nos preparamos Sigo Cualquiera que oyere El sonido de la trompeta O sea Del que te avisó Y no se apercibiera Y no se preparara No le importara Dijeran Y a mi Que me da Lo mismo Yo tengo que hacer negocio Tengo que Tengo que seguir haciendo El misterio Y los problemas Que estoy haciendo Ok Y viniendo Les para lo ir y ere Su sangre será Sobre su cabeza Sobre la persona De que No escuchó Lo que le avisaron Que iba a venir Y que tenía que cambiar Y no cambió Dice El sonido de la trompeta O yo O sea Hablo o me callo Hablo Si me escuchaste Entonces ya me oíste Si me oíste Ya no tenés excusa Simple ¿No? Es simple Dice El sonido de la trompeta O yo Y no se apercibió No le importó nada No se preparó Y entonces ¿Qué pasó? Su sangre Sobre su cabeza Será sobre él Más el que se apercibiere El que se preparara El que escuchara El que cambiara De actitud Ese salvará Librará su vida Pero sigue No te vayas Hay más Dice Es muy interesante Esto Cuando uno lee cosas inteligentes Más vale que pongamos oídos para oír Porque si no estamos fritos Pero si la atalaya O sea yo Hablo o me callo No, no hables Callate No creo Porque esto se me cae encima Y si se me cae encima Un edificio me aplasta menos que esto Entonces Pero si la atalaya Viene venir la espada Y no tocarle la trompeta Entonces ¿Qué hago? ¿Hablo o me callo? Hablo Toco la trompeta O lo que sea Yo toco batería Bajo de guitarra también Y trompeta no toco Pero hago mucho ruido Y el pueblo No se apercibiere O sea La gente que escucha Todo esto Después le dice ¿A mí qué me importa? Bueno Es un problema tuyo Y viniendo la espada Hiriere de él alguno Este fue tomado Por causa de su pecado Pero demandaré Su sangre De la mano de la atalaya Si yo llego Callarme la boca Con todo lo que veo Con todo lo que creo Que deberíamos corregir Con todo lo que Creo que deberíamos cambiar Ya Con todo lo que creo Que no deberíamos hacer Nunca más Un montón de gente En el nombre de Cristo Está haciendo cosas Que no debería hacer Y la están haciendo Están lastimando Mucha gente Es tiempo de parar Lo que no conviene hacer Y esto me toca a mí Decirlo I'm sorry Es que esta palabra Cayó sobre mí Hace muchos años Van como 11 años Más vale que no me calle la boca Después si porque hablo esto No me invitan a cantar Mejor Así no me enredo Con tus cosas Estoy preocupado No Yo creo que hoy Es tiempo De hablar Las cosas como son Con mucho respeto Con mucha claridad Y después El que tenga oído Para oír Que oiga Vaya y cambie Lo que no sirve Deje de hacerlo Y ahí se termina El problema Arrepiéntase Delante de Dios El que perdona Y cambie de actitud Y ahí se termina El problema El tema es Si tienes ganas De cambiar 24 minutos Pero demandaré Su sangre De la mano De la atalaya Por eso Hablo Y no me callo A ti pues Hijo de hombre Te he puesto por atalaya A la casa de Israel Y oirás la palabra De mi boca Y los amonestarás De mi parte Ups Esta está heavy Esta está Pesado Porque si yo llego A entender Esta partecita Que dice A ti pues Hijo de hombre Te he puesto por atalaya A la casa de Israel Y oirás las palabras De mi boca Y los amonestarás De mi parte Cuando yo dijera Limpío Limpío De cierto morirás Y tú no hablares Para que se guarde Limpío de su camino El limpío morirá Por su pecado Pero la sangre Yo la demandaré De tu mano Que duro es esto Que claro es esto Que no religioso Es esto Que real es esto ¿Verdad? Sigo Y si tú Avisares al limpío De su camino Para que se apartare De él Y él No se apartare De su camino O sea Hay gente Que aunque yo Le predique a Cristo No les importa Absolutamente nada Hacen su vida Los conozco A veces Me toca convivir Con ellos Lo que no le permito A nadie Que me falten El respeto Yo soy un cristiano No soy un tonto Está claro No sé cuánta gente Toma esa actitud Pero yo aprendí Del carácter Que tenía Jesús Cuando entró al templo Y revolvió las mesas Y yo dije Eso también Tiene que estar En la vida De un cristiano Eso no se enseña Creo que habré Que enseñarlo ¿Para qué? Para que con cuidado Con mansedumbre Con conocimiento De la Biblia Uno le diga a la gente Yo soy cristiano No tonto Yo no dejo De usar el cerebro Porque soy cristiano Lo uso más Sigo Dice Y si tú Avisares al impío De su camino Para que se apartare De él Y no se apartare De su camino Él morirá Por su pecado Pero tú libraste Tu vida O sea ¿Cuál es el mensaje final? Y ya estamos llegando Al final ¿Cuál es el mensaje final? Era la última pregunta Y es que Yo tengo que avisarle A la gente Lo que veo que viene Y muchas cosas Ya llegaron Muchas cosas Ya llegaron Yo he visto Este fin de semana Y lo veo Todos los fines de semana Que salgo Veo como la gente Viene Con las ganas De cambiar De Con otra actitud Con lágrimas Hombres grandes Hombres grandes Que parecían duro Como piedra Pero En el fondo Acá adentro No somos duros Somos humanos Y acá en el fondo Sabemos si estamos Metiendo la pata o no Acá sabemos si Lo que están hablando Aunque sea duro Es cierto o no ¿No es cierto? Y yo creo que es tiempo De que Se rescate El mensaje final El mensaje final Es que Creo que voy a tener Que dejarlo de Neemías Para la semana que viene El mensaje final Es que Jesús está a la puerta Y golpea El evangelio de Cristo Dice que Jesús Está a la puerta Y golpea El evangelio Que levantó América Hace muchos años Sigue siendo El mismo Aunque mucha gente Lo quiera cambiar Eso es otro rollo Eso no No invalida Que sigue siendo El mismo Aunque muchos Ignorantes Atrevidos Lo quieran cambiar Para beneficio De su propio bolso ¿Ok? El tema es que la gente Como no conoce El verdadero evangelio No lee la Biblia No lee los 66 libros No sabe descubrir Cuando te vienen engañando De que te hablan de Cristo Pero en realidad No es de Cristo Es de ellos Ups Duro, ¿no? ¿Hablo o me callo? Yo creo que hay que hablar Porque entonces Cuando hablamos De esta manera Con cuidado Ponemos las cosas Muy en claro Para que la gente Ya sabiendo Tome una decisión El mensaje final De todo esto es Cristo está a la puerta Y golpea Y palabra Es Biblia Yo estoy a la puerta Y golpeo Y aquel que abre Entonces entraré Y cenaré con él Y él conmigo Empieza a tener Una relación El ser humano Con Dios De otra manera No importa Toda la mugre Que venías Trayendo hasta ese momento No importa Todas las cosas Que pasaban por tu cabeza Hasta ese momento Cuando uno le dice Que sí Te digo esto Porque a mí me pasó Hace 35 años Junto con mi esposa Junto con mis hijos Después mis hijos Han hecho su vida Y hoy en día Salen donde están parados Sin que yo los tenga que empujar No Ya entendieron La conveniencia De creerle a Dios Antes que la sociedad Que nos rodea Y viven Cubiertos Por el mismo Cristo A través de qué A través del espíritu De él No me pigan explicaciones Esto es algo que Solamente una persona Que está en serio En la fe No los wiri wiri Los que están en serio En la fe Se van a dar cuenta Que esto es en serio El espíritu de Dios Te habla adentro Te dice cosas Te hace sentir cosas Es interesante Conocerlo en serio Es interesante Encontrarse con Dios En serio Pero el Dios de la Biblia No es el que te venden Por ahí No Mi opinión Es que no lo compres Mi opinión Conociendo Biblia Dice que Nosotros fuimos comprados Por la sangre de Cristo Y no hace falta Comprar Lo que venden De Cristo Que raro Que diferente Lo opuesto Este Es el norte Y el sur El este Y el oeste Es totalmente Contradictorio Todo lo que venden De Cristo Al verdadero Cristo Por eso la gente No está yendo A la iglesia No son iglesias Y yo creo que Es tiempo de poner Las cosas en claro Jesús se da la puerta Y golpea Y depende de mí Si yo le abro O no Y si yo le abro Entonces empiezo A tener una relación Muy diferente con Dios Y Dios trabaja De otra manera Que vamos a seguir Hablando esto El jueves En dos días más ¿Les parece? Yo creo que es un buen tiempo Donde estamos hablando Realmente claro Sin faltar el respeto A las personas Pero creo que es el tiempo De hablar y no callarse Y hablar de esta manera Hablar claro Duro Este Si le ponéis La palabra duro Yo le pongo claro Sin tapujos Sin andar Este Buscando un justificativo De no quiero lastimar a nadie No Si la idea no es lastimar a nadie La idea es sanarle la lastimadura A todos Pero no uno Sino El que nos manda hablar O sea El que tengo oído para oír Hoy A los espero El jueves de la semana que viene En dos días más Y hoy Este programa que estamos haciendo Acá en Face Vamos Le voy a decir a la gente Que trabaja conmigo Que lo pongan en YouTube Y voy a ver De qué fue lo que pasó Con YouTube Porque no tiene explicación O sea Hicimos todas las cosas Que teníamos que hacer Y la señal en YouTube No apareció Un abrazo fuerte Nos vemos Dos días más Compren música original En YouTube En Amazon En iTunes En Spotify En donde sea Compren música nuestra Porque esa es la manera Que tenemos De que el dinero entre Para poder Seguir comprando Todas las partes técnicas De acá Llamar a las personas Que vengan a trabajar Con nosotros Para que este canal Realmente se desarrolle Y podamos tener Tal vez en el futuro Un canal de televisión En serio Donde tengamos Todo tipo de programas Para la familia Cristiana Latina Y del mundo Los veo el jueves Sí Suscríbanse en el canal Rabito TV Oficial Suscríbanse Pasen la voz Y pongan ahí Rabito En YouTube Pongan Rabito TV Oficial Like it Like it Me suscribo Me suscribo Porque esa va a ser La manera En que empecemos A tener una familia Más grande Nos vemos el jueves Dios te bendiga Y gracias por estar ahí ¿Ok? Chao Hasta luego Oh 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 oh